Para eso tenemos que ir al bosque aquel Y si ya nos toca una lanza Si ya nos toca una lanzadera Por si vemos que nos destruyen Lanzarnos en el último segundo Top Pues entonces primero hay que lootear bien No como hicimos la otra vez, que caímos directamente al bosque La otra vez es que no looteamos nada Y nos subimos sin lootear nada Pero claro Buscar un lugar donde haya mucho loot Y donde haya mucho material Y que no nos vean subir Es complicado Hay que caer lejos de la línea La línea está cayendo por el sur Pues hay que caer por el norte A lo mejor en los bosques es buena opción Hacemos un skywalk Hay que ganar un skywalk Si, si Pues desde encima del cielo Matas el último Si queréis hacemos otro reto Decidme ¿Qué queréis hacer? Reto a que me invita a mate más que a vosotros Que a vosotros No Hacemos Ey Hacemos el reto de ganar Sin que ni Vexos Ni Tota ni yo matemos a nadie No, 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 no En plan Me siento demasiado responsable En plan Dejaros a un tiro Si los matamos Tengo que dejar que los revivan Tota ¿Te han quitado ya algunas Tota? Dos De cuatro ¿Te ha hecho daño? No, no No, no No, no No doles Tota cuando te vea te daré un besito en el ojo Oye Un poco de confianza en Mimita No Si no la tienen ni Mimita mismo Solo a escopeta Y si hacemos El challenge de los roles En plan Por ejemplo Vexos tiene Por ejemplo Vexos tiene el rol de la escopeta Y solo puedo ir con la escopeta Yo por ejemplo Tengo el rol del sniper Y solo puedo ir con el sniper Total Vale Pues esta toda es la escopeta Pero luego tenemos que hacer La de los roles Que también tiene que estar chulo Pero yo también O yo voy de punto No En esta todo es escopeta Y luego por ejemplo Hacemos la de los roles Y Mimita Tú si quieres Te pillas el rol de los fusiles Y ya está Si, si, si En esta solo escopeta Uy, he pillado en M Espera He pillado una AK Voy a tirarla No, no Deja las Solo pilla escopetas Mimita Vale, va Se da el caso Joder Aquí hay una M4 azul Y aquí hay una pistola gris Y aquí una Una AK verde A ver Esta es AK legendaria No la puedo coger Mimita Deja las cosas Si alguien es O la escopeta Que avise ¿Cómo hemos hecho La escopeta, tío? Lo ha dicho Bexos Bexos manda Vuelve a escribir 7 Por favor Ni una misa Granadas tampoco, ¿no? Ay, me va mal Solo escopeta Solo escopeta Vale Escopeta y curaciones Eh Bexos Si tienes escopeta Nos rushean los de la casa De al lado Ah, no Es totality Totality Si tienes escopeta Mátalo Porque yo no tengo nada Sol He fallado Mimita Tú tienes escopeta La escopeta Dame la escopeta De totality Mátalo Mimita Remátalo Que necesito su escopeta Ahí está Gracias ¿Dónde está? ¿Qué queda? Tengo muy tanto lag Que no veo nada Buah Va muy mal, ¿eh? A ver, Mr. Sivan Dame un segundo Madre mía Qué lagazos A ver Me va muy Me va muy lag No, es que Uf, a mí también Vale, vale Muerto, 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 muerto Ay Esta tota Ay Esta está muerta De todo Dex Ay Oh, otra escopeta Otra escopeta ¿Tenéis curaciones? Toma Yo Aquí están Aquí he dejado curaciones Mimita ¿En toda la casa? Sí Debajo de las caerá Ok Si es en Twitch Es barra mod Y su nombre Yo no me acuerdo Cómo se hace lo del mod Barra También, eso también sirve Es que no me sale 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 Vale, ya está Venga, Guadir Arreglado A ver, un momento A ver por qué me va tan lagreado Está casado Tenía un truño A ver Ahora era Aquí Vale, ya está Otros pato No, no funciona así Aquí hay otra Aquí hay otra táctica, eh Si alguien no tiene táctica Aquí hay Sí, cuela Y si no me la pillo yo Vale Abajo En el piso de abajo No, yo solo tengo una, eh Lo que tengo es escudo Para Para alguien Yo tengo solamente una táctica verde Vale Que de momento me vale Mi mitad ¿Dónde estás? Tiene el escudo ¿Dónde estás? Aquí No lo había seguro nunca No, no lo había No lo había Gracias Ya vengo Voy a Google Maps Vale, va Bueno, por lo menos todos tenemos una escopeta Aquí lo que hay que hacer es coger muchísimo material Porque hay que usar a full Porque aquí es Discord y para qué sirve Discord Un server con canales Tanto para escribir como para hablar Y... Nada, ahí puedes Pua, me va muy malo ¿Pero tú tienes abierto tu directo? Yo sí Ya volví ¿Me va a hablar cuando yo voy? Es que estoy jugando Y estoy transmitiendo Y me decido Si me tengo abierto un directo Entro abajo Y me voy a hablar ¿Y yo puedo en el ordenador? ¿Puedo ver solo mi chat? ¿De mi directo? ¿Puedo ver solo el chat? Sí, sí Cuando pones en el chat Abre la pestaña en tu directo Y luego ahí en el chat Te sale como una ruedita Que dice configuración Ahí en esa clara Ahí Le das ventana emergente Y solo se abre la ventana del chat Ahí Vale Madre mía Es que no puedo ni construir bien tú Muchas gracias Gracias por el canto game Mucha gracia por poserte por el directo Madre mía Hombre La cara feliz Es un lobito para la cara feliz Hola Hola Cara feliz Creo que ya Pues si te he contestado Gofer compañero Narizu Aprovecho esto para decirte Que si aún no estás suscrito A mi canal de youtube Lo hagas Es los patojeros Si no te suscribes Tendrás la maldición De tener que ver todos los vídeos De Dallas Review Ya paro con el spam Todos los vídeos de Dallas Review No por dios ¿Eso de los patojeros? Sí ¿Qué contenido sube? Como suba pajas Yo no me suscribo ¿Qué subes? ¿Los patojeros subes pajas? Oh que sniper más bonito Me va a doler Donde me salgan lanzacohetes Ya ves Había el reto No, no, no Hay que hacerlo Aunque salga lanzacohetes Habíamos dicho escopete En lanzacohetes, ¿no? No, no Solo escopeta Ah, sí, sí, sí Luego en las Te sobran balas ¿Cuántas tienes tú? Yo llevo con 20 No, no Tengo 8 No, tengo yo también ¿Tú tienes más que yo, Bexo? Sí Bueno, pasaré tú En la siguiente Hacemos la de los roles Gracias Bexo, ¿tu rol es copeta? Sí Tú tienes el rol Ruseador Los fusiles de murada Los que son antárticos De sus fusiles Pegan durísimo Ah, quien quiere el rol Su fusil Es verdad Es verdad De todas formas De tal vez Tiene que salir gente Seguro Seguro Los tacos Como guacamole Hay un cofre En medio del agua ¿Puedo ir a por él? No ¿Por qué? Si te disparas No tienes con qué Defenderte Las escopetas A corto alcance Son challenge Y además Que si no encontramos A nadie Da igual El reto que es Son cuatro Están lejos Yo veo uno A lo lejos En el autobús rosa ¿Es ese? Yo he visto A uno saliendo Por la parte del río Que está al lado De Trident Edwards Por la parte del río Ha salido una squad ¿Sabías que la Switch Lleva a costar 500 dólares En Latinoamérica? ¿No lo sabías? ¿Un qué? Mucho dinero ¿No? La Switch La Nintendo Switch Igual me gusta Me encantaría Me encantaría Me encantaría ver Empezar un video tuyo Diciendo Muy buenas Totacos con guacamole Bienvenidos ¿Vale? 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 Sí Esos son los que han salido Por el río Esos son los que he visto Antes 20 Vale Salimos a 7 por cabeza Más o menos No, me quiero cargar Yo los 20 Con una escopeta Táctica verde Yo también tengo Las tácticas verdes No puedo cargarme A los 20 Tengo 18 balas Con una corredera Aquí el punto Aquí el punto Es atacar Son 3 Aquí el punto Es atacar Nosotros a la vez Aquí el punto Es no hacerse daño Al caer Por la montaña No tengo No Yo no tengo nada Madre mía Que asalto Más Asaltoso ¿Cómo llamas a tus sustos? Son un poquito Buena Me voy a poner LOL 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 No puedes ir Hay trampas Me va súper Me va súper Lagueado Cuando le pongo El tiro Ya la has matado Hace rato Me mató Muerto Muerto Corredera verde Derexo Bueno Ahora te la pillo Y te la paso Lanzacohetes Estamos perdidos Toma Corredera Corredera verde Todos tenéis táctica ¿No? Sí Madre mía Pues el lanzacohetes Nos viene un poco mal Ahora mismo Ya sé cómo Podríamos ganar esto Con cuidado Tengo una idea No, no, no Tengo una idea Me va a hacer una idea Viento Atentos a lo que les digo Miren Lo primero Voy a meter a los que yo maté He puesto una trampa Por si se les ocurre entrar Yo maté uno arriba No sé Tienen que haber cuatro loots Pero aquí hay uno con sniper Sí, aquí hay uno loot aquí arriba Aquí hay otra escopeta táctica No llevo ni escudos Ni vendas Ni nada Miren, escuchen Ellos están en la montaña La forma de ganar Es hacer muchas construcciones Paredes y techos Paredes y techos Paredes y techos Y meternos ahí adentro Y que ya tengan que entrar Vale, ahora bien, ¿no? Bueno, están súper lejos Pero qué pasa Que como un poco más Si el comentario Se está moderando Y ya estáis hasta las pelotinas Vale, bueno ¡Mimita, no! Voy, voy, voy loca Tampoco nos sirve mucho ¡Rompámosle eso! ¡Rompámosle eso! No, es que no No podemos romper eso ¿Con qué? No, aquí no llega No llega nada aquí ¡Mimita! ¡Mimita! Ya llego, ya llego Yo llego más tarde, pero llego ¿No tienes para cuidarte, mimita? ¿Ale, arreglado? No ¿Qué le ha pasado a tu vida? Aquí hay una corredera, eh ¿Pero la vida te la acabas de quitar ahora? No, el de antes que me ha matado ¡Eh! ¡Eh! ¡Un snipazo! ¡Curre la mimita! Grande, mimita Me toca rocher, no, son todos ahí Están tirando granadas ¿Qué hago? No lo sé, tú eres el experto Esto es imposible No Lolito lo hace Lolito, pero... Lolito y ahora lo he hecho ¿Confías en mí, mimita? Confío en ti, confío en ti Confío en ti, pero... Lo veo difícil, eh Coge el cofre A ver si te toca otra escopeta en el cofre La estrategia es la siguiente Me dieron un headshot, tío Porque iba a 200 Están haciendo un laberinto Que mal La escopeta Con todas las armas ya es difícil Vale, sí, mejor No se te entendía bien Y a ellos no Ok Vale Eh, Terrusian What? El gran vexo Uno menos Buena, chico Buena Se ha perdido la conexión a internet Reconectando No me digas Yo te sigo yendo, eh Se ve que se ha vuelto a conectar rápido O algo ¿Qué pasa? Que eso te ha ruseado uno Mete trampas, mete trampas Que no No, que no puedes matar la trampa Ay, se acerca Qué grande La trampa sí, ¿no? Ya comemos un yogur que no he cenado Grande y imitado Te rusean más Sí Se oye ¿Lo has visto, no? Yo no ¿En la escalera? ¿Debajo de la escalera? Que lo vi yo Ah, vale Hola Oh, el bazooka no lo puedes coger Y las caras tampoco Ni las caras ni el bazooka Triste, pero cierto Ahora lo que importa es que tengan curaciones Madre mía La estrategia de Vexos, eh Qué grande, Vexo Qué grande Estás medio dentro o medio afuera Venga, sniper Sniper contra escopeta ¿Quién ganará? Solía escuchar Pero ahora escucho Míri de canciones Y tú estás muy guapo Y tengo un pedo encerrado en una bolsa Y me duele el culo De las cacorras Que acabo ¿Qué rampita? Esa rampa es de las buenas, ¿eh? Eso es solo para verlos, porque para disparar no... Es la torre para verlos. Bueno, pues uno contra tres. A ver si... No sé si son los tres de la misma squad o... ¿Rosheo? Si me pongo loco, ¿Rosheo? No, no, que están fuera ellos, ¿eh? Creo. Esa construcción está fuera. Tú estás dentro y la construcción está fuera, así que... Es que no sé en qué lado acumularme las escopitas. Porque estoy acostumbrado a manejar ya el primer número sin escopetas, ¿verdad? Pues ponte lo como estés acostumbrado. Ya, pues estoy acostumbrado a manejarlo. Mira, ahí hay uno. A lo mejor están separados. ¡Hecho! Pues solo ha salido uno de ahí. A lo mejor es uno y luego otros dos. Lo que viene es ir... ¡Eh, te rusea! Sí, ya están saliendo. Sí. Porque no tiene material. Por eso ha gastado metal. Te has hecho daño. Hasta luego. ¡Eh, no, 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 no! ¡Huye, Vexo, huye! Vexo, si ganas tú, el challenge nos cuenta a todos, ¿eh? Ah, son los dos de la misma squad. Están... ¿Están bajando? Están bajando. ¿Se van a poder lootear el compañero, quizá? No, porque a lo mejor están buscándolo. Sí, le están looteando. Están looteando al compañero. Dale, ahí, ahí, ahí están. Ahí están. Muy buena, Vexo. Muy buena. ¡Vamos bien! ¡Qué grande, Vexo! ¡Qué grande! ¡Enorme! ¡Madre mía! Y nos cuenta a todos, ¿eh? A la primera, Vexo. ¿Os hace hacer el de los roles ahora? Yo ya no juego más, que yo ya... Mi mitad, la última.